Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sabéis? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director del portal parainmigrantes.info. Como sabéis, siempre os recuerdo que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram, a Twitter, para estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades que venimos siempre contando aquí en nuestro canal en YouTube y en nuestras redes sociales, como decimos. Bueno, hoy hablamos de lo que nos depara el mes de noviembre de este año de 2019 con respecto a los expedientes de nacionalidad. Es un mes, vamos a decir, crítico, ¿no? Crítico en el sentido de que vamos a estar súper pendientes de todo lo que va a pasar porque se supone que el día 30 de noviembre de este mes, cuando finalice este mes, pues finaliza el plan de choque que ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia para intentar desatascar o intentar, vamos a decir, resolver el mayor número posible de solicitudes de expedientes de nacionalidad española por residencia que, bueno, que tienen ahora mismo en trámite en este ministerio, como sabéis. Son muchísimos los expedientes de nacionalidad que hay ahora mismo que aumentándose en el ministerio, fácilmente varios cientos de miles, y el Ministerio de Justicia, pues ha puesto en marcha, como decimos, un plan de choque, un plan, vamos a decir, interno, mediante el cual los distintos formularios, perdón, distintos funcionarios de distintos ministerios están colaborando, ¿de acuerdo?, para resolver estos expedientes de nacionalidad antes de este día 30 de noviembre. ¿Qué expedientes podemos esperar que se resuelvan? Fundamentalmente los expedientes de la vía telemática, fundamentalmente estos expedientes que se han presentado por la Plataforma de Nacionalidad Española, la Plataforma Nueva del Ministerio de Justicia, que viene funcionando desde octubre del año 2015 y que permite, vamos a decir, de una forma mucho, mucho más ágil al ministerio resolver estos expedientes. La gran mayoría de estos expedientes que se van a resolver en este mes son los presentados por vía telemática. También algunos, algunos presentados por registro civil o registro público, que estén, vamos a decir, ya digitalizados y metadatados. De esos hay muy poquitos, ¿vale?, únicamente algunos de principios que hayan, de principios del año 2016, muy poquitos, ¿vale?, y algunos, bueno, sobre todo algunos de estos de registro civil y registro público en los que se haya presentado contencioso que sí que están en proceso ya de, vamos a decir, mucho más avanzados. Según esta, vamos a decir, nuestra teoría y lo que en alguna ocasión ha comunicado los responsables de justicia, bueno, lo que se pretende es que antes del día 30 de noviembre todos los expedientes que están, vamos a decir, en la aplicación del Ministerio de Justicia ya completos de informes y dispuestos a, vamos a decir, completos, ¿vale?, completos para ser calificados, pues se van a terminar de calificar y resolver, es decir, dictar resoluciones, tanto concesiones como denegaciones antes de este día 30 de noviembre. ¿Será posible que lo veamos todo resuelto? Pues posiblemente no, posiblemente no. Nosotros ya, desde hace unas cuantas semanas, venimos diciendo que somos bastantes escépticos en cuanto a que vayamos a ver todos los expedientes de nacionalidad, incluso los de la vía telemática, todos resueltos, ¿vale? Posiblemente veamos un gran número de expedientes resueltos, ¿vale?, un gran número, a lo mejor, 50, 60, un 70% de expedientes ya resueltos, pero yo dudo mucho que vayamos a ver la totalidad de los presentados, por lo menos por vía telemática y aquellos que están, vamos a decir, susceptibles de ser resueltos, como pudieran ser aquellos que en los que se ha interpuesto contencioso administrativo, que están, muchos de ellos, avanzados. Repito que para que, como he dicho en alguna ocasión, para que pudiéramos ver todos resueltos, o la gran mayoría resueltos, deberíamos empezar a ver resoluciones desde ya, ya deberíamos haber empezado a ver muchas resoluciones todas las semanas. Y aunque hemos tenido un número de resoluciones significativo, desde mi punto de vista no las suficientes como para que podamos decir que la gran mayoría de nuestros expedientes presentados por vía telemática están ya todos resueltos, ¿vale? Es decir, yo vengo haciendo un cálculo más o menos para que os hagáis una idea de que nosotros, por ejemplo, aquí en la oficina, para poder ver resueltos todos los expedientes que tenemos tramitándose ahora mismo en justicia, de los que hemos presentado por vía telemática, deberíamos estar recibiendo resoluciones prácticamente de decenas de resoluciones por día. Decenas de resoluciones por día. Y aunque algunos días hemos recibido decenas de resoluciones, no todos los días. Es decir, en una semana, por ejemplo, la semana pasada, pues a lo mejor recibimos 20 resoluciones, que no son tantas, ¿vale? A lo mejor un día 10 y otro día 10, pero los otros días estuvimos con mucha sequía de resoluciones. Hoy, en lo que llevamos de mañana, no hemos recibido ninguna resolución de nuestros expedientes de los que hemos tramitado por vía telemática. Entonces, decimos que, bueno, vamos a ver ahora, a partir de hoy, que es día 4 de noviembre, hasta el día 30, cómo va ese ritmo de resoluciones. Porque si el Ministerio de Justicia quiere, de verdad, resolver estos expedientes antes del día 30 de noviembre, una de dos, o va a ir resolviendo poco a poco, todas las semanas, un buen número de expedientes, hablamos de buen número, son miles, ¿vale? O, a lo mejor estamos hasta el final de mes y al final de mes empezamos a, todas de golpe, recibir resoluciones de todos los expedientes. Que yo creo que no debería ser así, porque esto puede ocurrir que, bueno, se sature mucho el sistema de notificación telemática, ¿vale? El de carpeta ciudadana. En todo caso, es un mes muy importante, como decimos, para ver qué pasa, qué pasa con estos expedientes de la vía telemática, qué pasa con los expedientes de la vía contenciosa, muchos de los que habéis presentado demanda contenciosa, porque lo cierto es que, aunque a final de verano habíamos visto un muy buen movimiento, tanto los contenciosos como los normales, lo cierto es que en el mes de octubre ha estado la cosa bastante flojita, y eso que ya nos aproximamos a esta fecha, que se ha marcado como límite del fin del plan de choque del día 30 de noviembre del 2019. O sea, nos vamos acercando y no vemos que esto se mueva a un ritmo que nos guste o que vaya, vamos a decir, acorde a esa finalización del plan de choque. Vamos a confiar en que todavía tenemos un mes por delante, ¿vale? O por lo menos 25 o 26 días por delante, hasta ese día 30 de noviembre, y vamos a ver si se van resolviendo estos expedientes en estas semanas, en las próximas semanas. Y sin duda, desde aquí, desde parainmigrantes.info, pues estamos súper pendientes, ¿vale? Porque tenemos muchos expedientes en calificación, muchos expedientes presentados por vía telemática, todos, realmente los nuestros son todos por vía telemática. También muchos contenciosos, también muy expectantes de qué pasa con los contenciosos, qué va a hacer finalmente el ministerio con los contenciosos, si va a meterlos en el mismo saco, o los va a dejar andar por la vía judicial, ya lo veremos, y cualquier cosita os vamos a ir explicándolo todo aquí en parainmigrantes.info. No os olvidéis, suscribiros a nuestro canal en YouTube, casi somos 100.000 suscriptores, casi casi, estamos en 98.000 suscriptores, y gracias a vosotros, pues esto nos permite, bueno, seguir dándoos las noticias, dándoos información todas las semanas. Venga, un saludo a todos.